Muy buen día amigos, para aquellos que dicen que me fui de Mendoza, no me fui, yo sigo trabajando de manera ininterrumpida para los medios de Mendoza. Antes de las 8 de la mañana, 7.45, entre las 7.50 y las 8 de la mañana, en el noticiero de la televisión pública, en Canal Asequia. Cerca de la, antes a las 7 y 10 de la mañana aproximadamente, en Radio Mitre Mendoza. Y no solamente a esa hora, sino también cerca de las 12 y media, poco antes de la 1, con la Ceci Ranua. Así que en esos momentos estoy en los medios de comunicación de Mendoza. Fuera de los medios más masivos, fuera de Canal 7 y fuera de Canal 9, canales con los que tuve el gusto de trabajar, pero ahí los espero. No me fallen, estoy con ustedes. Y ahora arrancamos, en Radio Brisa 98.5 Mar del Plata, 94.3 Tandil, 88.9 Pinamar, y a través de la aplicación en cualquier parte del país y del mundo que vos te encuentres nos podés seguir. Con toda una hora a pura información meteorológica y también con un poco de música.